¡Seguidme! Ya en la puerta V de vacunación nos indican el recorrido que tenemos que hacer hasta el puesto de vacunación. Aquí os pedirán el DNI. Aquí esperáis a que os llamen para poneros la vacuna. En este puesto os dan el certificado que acredita la vacuna. Y por último os sentáis 10 minutos por si tenéis alguna reacción adversa. Recuerda, vacúnate en la puerta V de vacunación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!